Ley de reconciliación nacional, la nueva apuesta del gobierno. El presidente Gustavo Petro ha anunciado este miércoles que el gobierno está preparando una ley de reconciliación nacional que permitiría negociar con cualquier grupo armado en el marco de la denominada paz total impulsada por el mandatario desde que llegó al poder. Será una ley de reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud y en la violencia pueda tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. Una vez se deje en la mente del cerebro y de las ideas de matar al compatriota, ha declarado duramente un discurso en Ciénaga de Oro, Córdoba. Petro ha aclarado que dentro de esta norma cabrían los narcotraficantes que no tienen estatus políticos y que solamente pueden desmovilizarse y acogerse a la ley sin que puedan participar en los actuales acuerdos de paz, informa el periódico El Colombiano. A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días en los que me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo no. También los narcotraficantes tienen aquí un camino a manifestar.